Música Caminar por las calles de Verado, San Luis Potosí nos hace atravesar umbrales de tiempo y espacio de tiempo porque precisamente es este el que se detiene en cada una de sus callejuelas empedradas y de sus viejas construcciones y despacio porque pareciera que cada paso que das o más corto es un paso hacia atrás enorme para llegar a este lugar perdido en algún punto del tiempo y del espacio estamos en Verado, San Luis Potosí, San Paco Estrada siga en la compañía de 21 Radio, hoy en esta noche leyendas de Verado, San Luis Potosí acompáñenme Música Música Y amigos, una de las leyendas que se ha visto en la ciudad de San Luis Potosí cuenta aquí en Verado y que como toda leyenda y su naturaleza de generación en generación va adquiriendo matices acordes al tiempo y también dejándonos una enseñanza acerca de los valores en provincia en estos pueblos se conservan una y mil tradiciones, costumbres y sobre todo valores esta leyenda que yo les cuento, la escuché la gente de aquí, de Venado es la cabalgata infernal dice así la versión más reciente, en los años 70 se cuenta que un hombre terminando de trabajar en Jueves Santo un día que se acostumbra a guardar y este hombre trabajando en el campo sin respetar ese día pues terminaba ya su labor estaba cerrando la acequia o la corriente de agua para su vilpa, su labor cuando empezó a escuchar el tropel de de múltiples bestias de múltiples caballos una cabalgata, vaya entonces su curiosidad le hizo voltear hacia donde provenía el ruido y no, no vio nada sin embargo el el tropel de los caballos se hacía cada vez más fuerte el sonido hacía sentir y hacía ver que los caballos, que todo aquel contingente de 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 jinetes se acercaba le pareció extraño y cruzó el lienzo, salió afuera para ver y no vio nada entonces le invadió un gran temor y salió de su milpa abandonó sus herramientas de trabajo y caminó hacia lo que hoy es la entrada el cruce de del puente sobre el cauce de de agua del ojo de de aquí de venado y la cabalgata se acercaba más el ruido llegó a su casa temblando y cerró la puerta y se presignaba constantemente su esposa le dijo que tienes movió sus ojos desorbitados y el color se había ido de de su cara el señor cayó de rodillas diciendo esto es cosa del otro mundo no salgas la mujer solo se asomó por la ventana por el ruido que se escuchaba del tropez el de los caballos y el alboroto de los jinetes que traban al pueblo nada nada pasó sin embargo los vecinos cuentan también haberlo escuchado y haber escuchado risas burlonas haber escuchado palabras propias de del escándalo y la trifulca que se vivía en las la época revolucionaria la cabalgata infernal ahora recomiendan por estas fechas o alguna fecha importante no estar haciendo nada que no tenga que ver con las celebraciones propias de tales días una y mil leyendas aquí en Venado y estas paredes estas puertas que usted ve aquí si puede girar la la cámara pues guardan un sinfín de de historias pareciera que el tiempo aquí se ha detenido y esto le inyecta un halo de misticismo de misterio que nos deja esa moraleja respeto 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 por por el pasado respeto por la historia por las tradiciones por las costumbres por la memoria de quienes fueron y ahora solo quedan como estas paredes el recuerdo pero un recuerdo que vive que está presente a través del tiempo y el espacio estamos en Venado San Luis Potosí disfrutando de la lluvia y de esto que resguarda uno y mil enigmas y misterios del altiplano Potosí soy su amigo Paco Estrada continúe con nosotros estamos en Venado San Luis Potosí San Luis Potosí querido que yo conocí primero que yo conocí primero San Luis estado querido tierra donde yo he nacido si que soy un guapanguero alegre y muy divertido cantando Chau Chau El municipio de Venado, San Luis Potosín, es llamado también el oasis, el oasis potosino, el oasis del altiplano potosino, esto debido a la enorme cantidad de aguas subterráneas que emergen en estos lugares, haciendo que haya una constante, un constante fluir de este recurso a través de sus tierras, a través de su terreno, y este es el vivo ejemplo, en Venado, San Luis Potosín, encontramos este balneario llamado el ojo, el ojo balneario, el ojo, entonces amigos, ven de Venado, San Luis Potosín, les saludamos y vámonos al Chapuzón. Arroyo claro que en tu murrumullo le das arrullo al cañaveral, y linto de agua que hace cosquillas a mi vereda y a mi jacal, son tus guijarros un collarcito con el que adorno mi corazón, lluvia de plata de la mañana que en la montaña se hace canción, yo tengo celos, celos mortales, porque tu maña es un lindo cuerpo lleno de luz, y tengo celos de tus espumas y tus cristales, arroyito de plata, Amigos de Víctor Roberto, no nos podíamos ir de venado sin hacer eso, vamos a probar la barbacoa, que tiene venado esto es, esta es barbacoa de que señor? Borrego, 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 un borrego contento, miren, con confianza, con confianza aquí de su mundo, Taquitos Tarzán, bien famosos aquí, 30 años de, 30 años, 30 añitos de, de trabajar aquí, y miren nomás, la cabecita de Borrego, ahorita lo vamos a, a ver ponganme un pedacito de esto de ahí, de cabecita de acá, miren nomás, ya le di el dinero, este lo voy a hacer, ya, ya, vamos a poner un pedacito de, pape, esto, penuca, borrego, a ver pongamos un pedacito de ojito de aquí, tacos de Tarzán, en venado, San Luis Potosí, ay ojón, miren nomás, señores, yo no quería hacer esto, porque sé que a muchos, les molesta, porque, los inquieta, los incomoda, estar ahí, en su casa, en un hotel, pero miren, ahorita es temprano, váyase a su taquería, preferida, y haga lo que yo, miren, miren, su salecita, es un machito de, borrego, miren, como dijo, sabio, filósofo, de la sierra de Dr. Tepec, gracias afuera, vamos para adentro, hombre, esto es lo que realmente, tiene el matiz, el sabor, la cultura gastronómica, real, de los pueblos, y aquí estamos, con doña Panfila, una persona, muy conocida, en el medio, ¿cuántos años trabajando, aquí doña Panfila? 30 años, porque no había, ninguna vendiendo, no había nadie, nadie, yo vine a poner, por ahí están, miren, donde están, donde están los chiles, donde están, donde están, donde están, donde están, donde están, donde están, aquí doña Panfila, nos está, compartiendo, y presumiendo, mira nomás, van a venir por ellos, miren, ay Diosito santo, miren nomás, ayer entregué, y esos de que son rellenos, de queso, puro queso, del bueno, del bueno, de este quesito, que está aquí, y de frijolitos, con huevo, son frijoles vallos, con huevitos rojos, me puso rojo, vamos a probarlo, muy bien señores, desde aquí, desde aquí, desde este, puesto, de comida tradicional, de gorditas, de doña Panfila, en Venado, San Luis Potosí, nos vamos a despedir, ya después, de todo este recorrido, que hicimos, por, el ojo de agua, por las callejuelas, por, las fuentes del venado, por las, construcciones religiosas, la hacienda de Guanamé, pues no podíamos irnos, sin probar, llevarnos ese recuerdo, del sabor, tradición culinaria, cultura gastronómica, de Venado, San Luis Potosí, y probar, este rico café, muy bien, muy bueno, mitad leche, mitad café, acanelado, verdad, tiene un toque de canela, muy rico, pues desde aquí, nos vamos a despedir, continúe, con 21 radio, en esta nueva etapa, y, denle like, a los videos, y compartan, sigan nuestra página, de Facebook, y nuestra cuenta, de YouTube, que ya está, ahí en, en la red, con su amigo Paco Estrada, véngase, a Venado, San Luis Potosí, provecho, Arroyo claro, que en tu murmullo, le das arrullo, al cañá de tal, pilito de agua, que hace costillas, a mi pereza, y a tu caja, Ares, a mi pereza,